El pasado domingo 8 de febrero, los hinchas de la América salieron a las calles a demostrar su apoyo incondicional a la problemática actual de la Escuadra de los Diablos Rojos. La afluencia de personas fue desbordante y las muestras de apoyo fueron representadas en cantos, banderas y multitud de camisetas. Está demostrado que este equipo sigue teniendo mucha fuerza y acogida entre los hinchas, a pesar de llevar tres años consecutivos en la segunda división del fútbol colombiano.